Estamos con Juan Palomo que lleva la promoción, es el promotor de este hotel tan bonito que es Senato y que lo tiene en muchas ciudades, está llevando una específicamente, pero bueno, vamos a hablar cuando hablamos de directores, de que cada uno tiene su rango y su labor por hacer, entonces en su sector, ¿cuál es la difusión que le dais turísticamente hablando? Juan, encantado. Nos caracterizamos porque somos una cadena hotelera en la cual nuestras clientelas son las familias principalmente. Somos tres cadenas, está la cadena Playa Hoteles, la cadena Viver Hoteles y la cadena Senator. La cadena Senator se caracteriza porque son hoteles muy céntricos y están situados en las capitales. Estamos en Barcelona, tenemos dos en Madrid, tenemos uno en Valencia y en Cádiz. Y la verdad, nuestra especial característica es el trato con los niños, es decir, nosotros tenemos animadores, tenemos, como ven, hoteles con grandes piscinas, tenemos el sistema todo incluido, fuimos los pioneros en entrar en el sistema todo incluido, en fin, tocamos todo tipo de clientela, pero especialmente nos movemos con el sector de la familia. Bueno, hay algunos que han estado cerrados ahora en invierno, pero empieza la temporada y ya también lo abrís a partir de qué fecha. Pues suele ser la semana después de Semana Santa, empezamos por zonas abriendo hotelitos, ya los mantenemos hasta la segunda quincena, finales de septiembre, lo que viene siendo la temporada alta hoy en día. ¿Cómo ves tú 2013? ¿Cómo has visto el público asistente? ¿Hay mucho interés en viajar, en disfrutar de los hoteles? ¿Cómo ves el sector turístico? En relación al año pasado, la verdad es que se está viendo más gente, más gente. En estos días tenemos que darmos en cuenta que lo que viene son agentes de viaje, gente que trabaja en el sector. Esperemos ver mañana y pasado cómo funciona y para finalizar el sábado y el domingo, que es cuando viene la gente de fuera. Pero eso siempre es buena asistencia. Bueno, pues esperamos que vaya mucha gente a visitar esos hoteles. Yo lo haré también próximamente, Juan. Y ha sido un placer. Y he dicho, Juan Palomo es un hombre y su apellido, que no es que lo hemos dicho por decir. Es que claro, Juan Palomo es un hombre muy conocido popularmente, pero que realmente es una persona encantadora, que nos ha recibido muy bien los medios de comunicación, Juan. Enhorabuena por su trabajo y felicidades. Igualmente, muchas gracias.